Muy buena gente, bueno, reinicié la misión, hice la prueba y me quedaron la muestra de patatas Así que bueno, joya porque ahora voy a tener otras dos más Y una de las misiones justamente es Como patatas calientes, que me piden muestra de patatas, que las perdí anteriormente Y... Y... ¿Cuál? Eh... No No Tampoco Tampoco ¿Y cuáles? No Ah, qué hueón Esta misma que estoy haciendo Que también justamente las dos se entregan acá Las dos muestras Eso quería mostrar, que se puede hacer así si pierden la carga, gente, así que joya Nada, quería mostrar eso Nos vemos, yo voy a seguir con esto Ha 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 ha